¡Suscríbete al canal! ¿De las emociones? ¡Venga! ¡Eso es lo que acabamos de dar, hombre! ¡Venga! ¿Qué os acordáis de las emociones? Universales, Universales, Darwin, Eggman, Darwin, Eggman, estructuras cerebrales, a lo loco, muy bien, estáis súper... ¡Ida la primera semana, Jolín! Mira, para que os estructuréis, vamos a ver una parte de lo que es el sentimiento emocional, o sea, de teorías que te quieren explicar cómo tú tienes una reacción emocional. Ahora hablaremos de las primeras teorías, después de unas teorías integradoras y demás. Acordaros que hay dos grandes teorías, que una te dice que tú no estás triste. Bueno, Jason Lent, Cannon Bar, ahora lo vemos con calma, pero específicamente, la primera, la de Jason Lent, te dice que tú no estás triste y lloras, sino que... Bueno, no. No lloras porque estás triste, sino que estás triste porque estás llorando. ¿Vale? Y te dicen un poco cómo llegas a ser ese sentimiento emocional. ¿Qué te dice Cannon Bar? Que cuando tú percibes un estímulo, ese estímulo se bifurca. Y en una parte va a lo que es una zona subcortical del encéfalo, y la otra se queda a nivel cortical. El sentimiento emocional es esa parte cortical. La sensación o la respuesta fisiológica automática es esa parte subcortical. Bien, esas son las primeras teorías. Las primeras teorías que te dicen cómo tú sientes una emoción. ¿Qué pasó a raíz de esas primeras teorías? Que trataron de localizar dónde se producía ese cambio cerebral para que tú sintieses esa emoción. Primero hablaron de que sí era culpa de la amígdala. Después dijeron que era el circuito de Pappers. Después dijeron que era otra zona. Pum, pum, pum. Esto como una primera aproximación de los primeros estudios que te hablan de lo que es el sentimiento emocional. ¿Qué pasa después? Oye, que las primeras investigaciones se basaban mucho en yo destrozo una zona y veo qué afectado está. Como lo que yo destrozo principalmente cuando quiero estudiar la emoción es la amígdala tengo la idea de que la amígdala es el centro de la respuesta emocional. ¿Qué veremos a continuación? A raíz de lo que son los estudios con neuroimagen vemos cómo la amígdala sí que tiene mucho en cuenta en lo que es la expresión emocional. Es lo que primero se da o primero madura un individuo cuando él tiene que expresar lo que siente. Pero que para que haya una regulación emocional tiene que haber otra parte que esté activa que es la corteza cerebral. Entonces distintas zonas de la corteza cerebral que ahora veremos corteza prefrontal ventrolateral órbitos frontal y demás lo que hacen es regular esa actividad que tiene la amígdala. Esto en una primera parte del tema que me hablan de lo que yo quiero sentir o cómo yo hago para percibir emocionalmente los estímulos. Una segunda parte del tema me dice vale una cosa es lo que yo perciba y otra cosa es lo que yo exprese. Y ahí vemos cómo hay muchísima diferencia entre un hemisferio y el otro con predominancia de qué el hemisferio derecho. Vale Ojo y ahí veremos también cómo vale muy bien lo que yo expreso es universal la expresión emocional está determinada culturalmente y ahí ya vemos que son determinadas expresiones que son universales todo lo que tú quieras y demás. También hay una parte del tema en el que se centra es saber si la expresión emocional vale si yo puedo diferenciar lo que es una expresión emocional verdadera de lo que es una expresión emocional falsa o fingida bien por último qué es lo que vamos a ver oye yo expreso emocionalmente más en el hemisferio derecho más en el tal 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 pero tengo una gran variedad de expresiones emocionales todas las partes del encéfalo se activan por igual si yo estoy expresando alegría o si yo estoy expresando miedo o si estoy expresando asco no hay determinadas zonas de la corteza ¿vale? que se activan en una emoción y no en otra y eso es lo que vamos a ver al final ¿vale? bien presume tuis ¿todo bien? entonces bueno asumo que estaréis ahí empezamos primeros estudios ¿vale? sobre la psicobiología de las emociones bueno mira primeros estudios ¿vale? esos que son que no tienen a lo mejor un contraste de resonancia neurofuncional que te pueden decir donde van y demás esta señora aquí estos señores de aquí James y Lange ¿qué me dicen James y Lange? que las emociones son respuestas cognitivas a la información de la corteza cerebral percibe ¿de qué? de los cambios fisiológicos que tienen lugares en el cuerpo ¿vale? es lo que me dice en la teoría de James Lange que yo siento una emoción porque interpreto cognitivamente un cambio corporal no lloro porque estoy triste sino que estamos tristes porque lloramos ¿sabes? ¿qué es lo que hay primero? la respuesta del cuerpo ¿qué es lo que hay después? ese sentimiento emocional que no es más que la interpretación cognitiva de ese cambio ¿sí? en contraposición con esas primeras o esas primeras teorías de la expresión emocional tenemos a este señor de aquí o estos señores de aquí que se llaman canon bar ¿vale? que me dice que hay como por decirlo así dos vías el estímulo sensorial llega con un daño hola 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 a la corteza a la corteza a la corteza a la corteza me ha cargado a la corteza cuando llega a la corteza sentimiento ¿qué es el sentimiento emocional? cuando llega a la corteza ¿vale? es una respuesta neuro-executiva ¿vale? estas dos teorías que nos caen las teorías la de Jackson y el canon bar son factibles Ya se te muestra experimentos que hay ¿Escucháis bien, Rubín? Vale Vale, vale, perfecto ¿Vale? Entonces, ¿qué te están diciendo los experimentos que hacen de oye, ya verás como cuando sonrías tu sentimiento de felicidad aumenta en comparación con otro que no tiene esa retroalimentación facial? Pues te están diciendo que esas dos teorías por decirlo así, oye son más o menos compatibles ¿Vale? Primeros estudios que le quieren dar aporte neuroanatómico a estas teorías Pues el mismo Calombar ¿Me habla de qué? De estructuras talárricas o subcorticales y estructuras corticales Me hablan del talán Me hablan de una estructura o de una parte que llega a la corteza y de otra que va al hipotálamo ¿Vale? Ya me están buscando donde localizar ese sentimiento emocional y donde localizar esa respuesta neurovegetativa el sentimiento emocional lo localiza en la corteza y la respuesta automática neurovegetativa pues en el mencéfalo en el hipotálamo ¿Vale? Vamos evolucionando después del aporte de Calombar llega este señor de aquí que ya no me habla de una única estructura ya no me habla del talán y del hipotálamo así que no que me habla de un conjunto de estructuras que le llaman circuito de papel que lo componen el hipocampo el giro cingulado el hipotálamo el núcleo talánico anterior interacciones entre estas estructuras y son esa interacción entre esas estructuras las que estarían detrás de lo que es el sentimiento emocional ¿Vale? Todo esto como primeras aportaciones no estamos hablando aquí de resonancias funcionales ni nada primeras aportaciones para el estudio neuroanatómico de donde se produce la emoción Seguimos anunciando este señor de aquí este señor de aquí al ver que los monos no tenían respuestas de miedo cuando se lesionaba la amígdala llega a la conclusión de que esa amígdala es una estructura importante a la hora de la expresión emocional Continuamos Otro señor que experimenta con monos y les destroza el lóbulo frontal ¿Vale? Lo que se llama la logotomía prefrontal de monis ¿Vale? Pues llega acá la conclusión de que ese lóbulo frontal o que esa logotomía prefrontal ¿Vale? Tiene una parte importante en lo que es la respuesta emocional ¿Por qué? Porque cuando la lesiono observo que esos monos están más relajados que no tienen respuestas ¿Vale? Emocionales Por último el cerebro triuno de este señor de aquí en McLean ¿Vale? Y este ya no habla del circuito de Pappets sino que habla de un sistema límbico cerebro de mamíferos como mediadoras que se encuentran en la frontera entre el cerebro más primitivo y más evolucionado Sería ahí donde estaría lo que sería la respuesta emocional ¿Bien? Esto como primera aportaciones ¿De dónde voy a localizar yo la respuesta emocional que se da o las estructuras que se encargan de esa respuesta emocional? Bien ¿Qué va a pasar ahora cuando yo me vaya al estudio de las estructuras que están detrás de las emociones desde un punto de vista de resonancias magnéticas etcétera y demás que voy a localizar muchísimas más estructuras ya no me cierro tanto a el circuito de papel o la amígdala o no sé cuánto sino que me voy a ir a unas estructuras que son como muchísimo más amplias y que cogen ¿Vale? Más estructuras adyacentes y aquí es donde sí que van a poner relevancia el papel que tiene la corteza cerebral en lo que es la regulación emocional ¿Vale? Corteza cerebral El primero que me dice algo es Damasio cuando estudia esta corteza de aquí la corteza prefrontal ventrón medial ¿Vale? Esta corteza prefrontal ventrón medial me dice Damasio que tiene conexión con todo esto de aquí y que su dice ni la respuesta para estas zonas de aquí y estas zonas de aquí ¿Vale? Y según Damasio esa corteza prefrontal ventrón medial estaría detrás de lo que es la regulación emocional ¿Sí? Seguimos Aparte de la corteza prefrontal ventrón medial tengo otra estructura que se llama corteza prefrontal dorsolateral que también estaría detrás de lo que es la toma de decisiones ¿Vale? Cuando yo tengo que tener en cuenta los incentivos o los estímulos lesiones en esa corteza prefrontal dorsolateral están afectando a los individuos cuando juegan a lo que se llama el juego del ultimátum son capaces de regular esa frustración ¿Vale? Os lo dice muy bien en el libro o en los apuntes cuando quieren describirlo del juego del ultimátum ¿Vale? Son individuos que tienen que decidir si aceptan o no una oferta ¿Vale? Sabiendo que puede ser más o menos injusta si se les pone como condición que es la única que van a tener que si la rechazan la van a tener otra pues están viendo que la lesión y esa corteza prefrontal dorsolateral está afectando a esa toma de decisión entre los individuos en el juego del ultimátum ¿Sí? ¿Vale? Siguiente estructura corteza cingulada anterior ¿Vale? Esta corteza cingulada anterior está afectando la respuesta emocional ¿Por qué? Porque está muy en contacto con lo que es la interocepción con lo que es la perfección de los cambios que se producen ¿Vale? en mi propio cuerpo ¿Vale? Si yo no sé valorar cómo están los cambios en mi propio cuerpo difícilmente puedo tomar decisiones emocionales por decirlo así racionales ¿Vale? Además está afectando a emociones como puede ser la tristeza la angustia y el asco eso como emociones personales y está detrás de emociones interpersonales como la empatía la rechaza social y la valoración social ¿Sí? ¿Vale? O sea que los estudios neurofuncionales o con neuroimagen posteriores a los primeros estudios anatómicos me dicen que las partes de la corteza que están detrás de la regulación emocional corteza cingulada anterior corteza prefrontal dorsolateral y corteza prefrontal dentro medial ¿Lo veis? También en los estudios de neuroimagen ojo no se olvidan de la importancia que tiene la amígdala que madura antes que la corteza y que tiene mucha importancia en lo que es ese sentimiento emocional esa expresión emocional ¿Vale? La corteza es la importante para lo que es la autorregulación de lo que es la actividad de la amígdala ¿Lo veis? ¿Sí? Los primeros estudios hablan de ciertas estructuras el culto de papas y demás y sobre todo los neuroimagen amígdala corteza prefrontal dentro medial corteza prefrontal dorsolateral y corteza cingular ¿Vale? Vale Si la amígdala es el inicio de lo que es el sentimiento emocional y que de ahí esa tiene que estar regulada en un determinado momento por partes de la corteza tiene que haber vías vías para que la información llegue a la amígdala y bien o se quede en una parte subcortical o bien llegue a lo que es la corteza ¿Vale? Bueno pues este señor de aquí le dos describe dos vías de procesamiento una vía cortical que es lenta y otra vía talánica que es rápida y más automática esta vía cortical es más lenta pero más adecuada esta vía talánica es más rápida más efectiva ojo pero más inexacta por decirlo así ¿Vale? ¿Lo veis? La amígdala es la información al hipotálamo que desencadena la respuesta del tenso a huida preparando al organismo para una acción rápida y menos precisa esta es la vía subcortical y por otro lado la vía cortical o la vía alta es la que va de la amígdala la corteza visual que compara el estímulo con experiencias peróricas con previas con textos con visaje etc. y ya centraremos en respuesta adaptada a la situación respuesta más acertada pero requiere más tiempo ¿Sí? Bien primera parte del tema es la que dice oye qué estructuras están detrás de lo que es la expresión emocional en específica bien segunda parte del tema que yo os decía lo que es la expresión emocional ¿Vale? Oye muy bien está muy bien que yo sepa qué estructuras se activas cuando yo veo un estímulo emocional pero qué pasa cuando yo lo que tengo que hacer es expresar una respuesta emocional primera pregunta las respuestas o las expresiones emocionales falsas se diferencian de las verdaderas ¿Sí? ¿Sí? Bien ¿Quién estudió eso? Mucho Bien Perfecto y lo estudió o lo pudo comprobar gracias a dos trastornos neurológicos el que me lo diga vamos le beso ya lo que se haga falta un trastorno que se llama parálisis facial y bien Rosiña te lo voy a dar igual por intentarlo ¿Vale? Uno que se llama parálisis facial intencional ¿Vale? Y otro que se llama parálisis facial de tipo emocional ¿Qué pasa en la parálisis facial intencional? Yo tengo una lesión en la corteza motora primaria que es la que controla los músculos desde un punto de vista racional o intencional ¿Qué le pasa a esa persona? Que no puede mover los músculos cuando él no quiere hacer pero cuando realmente está expresando una emoción verdadera sí que le esco a poder moverlos ¿Vale? ¿Qué pasa en el trastorno neurológico que se llama parálisis facial emocional que es una lesión de los sistemas responsables de los movimientos la ínsula de la corteza prefrontal el lóbulo frontal y las partes del tágono y el efecto es la inversa del anterior la persona puede mover los músculos de manera voluntaria ¿Vale? Pero no expresan emociones con el lado que tienen afectado Bien Pues estos dos trastornos neurológicos confirman que yo soy capaz de diferenciar cuando expreso una emoción antéutica de cuando expreso una emoción que es fingida y también en concreto este señor de aquí me habla de un músculo específico que solo se mueve cuando yo hago una expresión emocional verdadera que es el órbito no sé qué no sé cuánto ¿Vale? ¿Lo recordáis? Primera parte de lo que es la expresión emocional emoción verdadera emoción fingida ¿Vale? Controladas las emociones ¿Por qué? Principalmente por el hemisferio derecho y ahí te dicen que el hemisferio derecho es el más emocional en función ojo de la valencia del estímulo o en función tiquitiquiti izquierda emociones positivas y derecha emociones negativas ¿Vale? Pero lo que sí que está claro es que hay una predominancia de ese hemisferio derecho que es más emocional con respecto del hemisferio izquierdo que es más faccional y eso es lo que estamos viendo en función del tema 5 y en función del tema 6 el tema 5 la hiperdominancia del hemisferio ¿O qué? Derecho en el tema 6 del lenguaje habrá más predominancia a ver izquierda Bien Por último emociones universales específicas pues está claro que los estudios me dicen que hay expresiones faciales que son de tipo universal y me lo dice este señor aquí Ekman cuando habla de 6 expresiones faciales y me lo dice Darwin cuando estudia las expresiones faciales en el mono y en el individuo de estas historias y demás ¿Bien? Última parte del tema superable miedo para pasar al tema 6 ¿Qué partes de la corteza qué partes qué estructuras ¿Vale? Se activan cuando yo lo que quiero es expresar miedo empatía asco amor miedo enfado empatea o alegría ¿Vale? Si yo expreso miedo miedo ya hemos visto que la amígdala estaba detrás y ya hemos visto que también está detrás la ínsula la corteza vincular anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral ¿Qué pasa si yo lo que siento es enfado? Que se me activa la corteza la corteza la corteza la corteza la corteza prefrontal de la corteza medial ¿Qué pasa si lo que yo siento es asco? Que tengo también una respuesta tipo de papilas gustativas se me activan los núcleos basales y la ínsula ¿Qué pasa si lo que yo siento lo que yo quiero expresar es amor? núcleo caudal o pin 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 todas estas cosas de aquí además de ciertos neurotransmisiones ¿Qué pasa si lo que yo expreso es simpatía que es una emoción interpersonal los núcleos especulares ¿De qué zona? de la ínsula las núcleos especulares es la que me permite a mí ponerme en el lugar ¿Vale? ¿Qué pasa si yo expreso alegría? ¿Es lo mismo que para el aprendizaje vicar y estas historias ¿Vale? Que también hay neurotransmisores tiquitiquití ¿Lo veis? ¿Sí? Por último propuestas integradoras actuales de lo que es la expresión emocional y estas sí que son un coñazo porque son jerárquicas distintas emociones están afectadas o están reguladas por distintas estructuras del encéfalo todas estas sí que dicen ¿Vale? Dos teorías de propuestas teóricas actuales la teoría neurofuncional integradora de las emociones humanas y el modelo integrador multigerárquico de los procesos corporales de la emoción ¿Vale? La primera teoría teoría neurofuncional integradora de las emociones humanas de estos tipos de tipo ¿Vale? ¿Qué me dicen? Que hay cuatro tipos básicos de emociones localizados en cuatro estructuras anatómicas diferentes tronco diencefalo hipocampo y corteza y ahora para que os quede así un poco un truquillo para que las podáis memorizar recordad que a medida que yo voy subiendo ¿Vale? Del tronco paso el diencefalo del diencefalo pasa el hipocampo y ante el hipocampo la cuestión de observar la cosa se va complicando de tal manera que a nivel emocional ¿Qué estará controlado por el tronco emocional? Aquellas emociones que son más caicas más primitivas y las que son más evolucionadas las que interactúan las que implican a lo mejor social tener la consideración del otro y demás ¿Qué estarán localizadas? Más arriba los cuatro sistemas afectivos han surgido ¿Dónde? En momentos evolutivos diferentes y cada uno de ellos es capaz de generar una clase específica con cualidad de los afectos A nivel del tronco Función relevante en la activación ascendente y modula la atención la alerta en los ciclos de sueño y vigilia lo más primitivo las señales de alerta ¿Vale? Por decirlo así más básicas Si yo me subo al sistema afectivo afectado del diencefano ¿Qué es lo que tengo? Un control de las funciones endocrinas del componente neurovegetativo ¿Vale? Si yo me voy al hipocampo aquí sí que tengo emociones implicadas en el apego en la otra persona ¿Vale? Y si me subo a la corteza de ritos frontal ¿Vale? Ahí es donde tengo yo un control de todos los sistemas anteriores Transformo de modo rápido y automático la información que llegue y genera de modo rápido de modo automático y no consciente los marcadores somáticos ¿Os acordáis que eran los marcadores somáticos? Es una especie de memoria de los movimientos que se dan por cada una de las emociones pues están acumulados aquí y la cortamos de otro frontal ¿Vale? Primera teoría integradora Segunda teoría integradora Esto sí que ya es un coñazo Vamos Estos señores de aquí Smith y Leiby ¿Vale? Proponen un modelo integrador que se basa en las siguientes premisas Triqui triqui tri Todas estas son las premisas ¿Vale? Y me dicen que un estímulo bien real o bien imaginado ¿Vale? Inicia en representaciones sensoriales y conceptuales en un nivel más bajo o en un nivel más alto En un nivel más bajo el estímulo dispara muy rápidamente tanto una reacción corporal como cambios atencionales Bien Respuesta automática En un nivel superior la corteza frontal tiene en cuenta la congruencia del estímulo que yo estoy viendo con los objetivos con lo que tengo guardado etcétera y demás ¿Vale? Y este proceso es más alto y se pone en marcha después de ese nivel más bajo de esa primera respuesta atencional ¿Vale? ¿Y qué nos dicen? Que existe una jerarquía a la percepción de las emociones y la evolución emocional y que esta tiene que llegar a tres regiones distintas Uno Dos Y tres Primero tiene que llegar a los núcleos del vulgo raquidio y la insula posterior ¿Vale? Eso sería el nivel más bajo y automático de la jerarquía También tiene que llegar ¿Vale? A la insula medial y anterior para los sentimientos para la diferencia y después tiene que llegar a la corteza ¿Vale? Que este sería el nivel más alto de la jerarquía que tiene él ¿Vale? Que sería el que integra todos los estímulos el que decide la respuesta adaptada toda esta historia ¿Vale? Vale Pues con esto nos hemos comido el tema 5 ¿Tú y cómo lo lleváis? Escucha un poquito bajito ¿Podrías acercar el mismo? Sí, sí, sí Pues me cambio de lado me pongo para el otro lado de tal Me pongo para el otro lado Nada Vale Tema 5 ¿Vale? Nos comimos el tema 5 Nos vamos al tema 6 Tú y mejor ahora Sí, gracias Nada Vale ¿Qué recordáis del tema 6? Venga Venga que no tenemos mucho tiempo A ver chicos Venga ¿Qué recordáis del tema 6? No me digáis que nada ¿Qué recordáis del tema 6? ¿Qué recordáis del tema 6? Pues que ya está Bien Áreas implicadas Bien Áreas implicadas Venga Hemisferios implicados El izquierdo y el lado ¿Vale? Bien Si hay una predominancia del izquierdo ahora en lo que es el tema de la comunicación humana hay una predominancia de reloj en el tema de la emoción Y esa predominancia del izquierdo se en el tema de la comunicación humana está como en consonancia con una serie de cambios morfológicos que yo tengo de un hemisferio con respecto a otro Hay una serie de estructuras o una serie de áreas que están más grandes en el hemisferio izquierdo o en el derecho Ahora ya veremos ¿Vale? Pues con este tema igual que con el anterior hay unos primeros estudios que me hablan de que si la localización del centro de producción del lenguaje está en un sitio que está en otro que está comunicado uno con otro son los primeros estudios que hablan de la fascia ¿Vale? La incapacidad para para hablar sin tener ningún tipo de déficit neurológico que me localiza una estructura y otra Y hay una serie de teorías que no os la incluyo porque la tenéis muy bien explicadas en el libro que me dicen que el control del lenguaje no se produce en una zona en concreta sino que en una serie de redes que habla ¿Vale? Bien Esto en la primera parte del tema cuando hablaremos del lenguaje oral oral ¿Vale? Pero el lenguaje no solo se limita a lo que es la comunicación oral sino que también hay un lenguaje que es el lenguaje de tipo escrito ¿Vale? Cuando hablemos del lenguaje escrito nos vamos a centrar en aquellos lenguajes que se denominan regulares que hay una correspondencia entre los grafemas entre lo que yo tengo negro sobre blanco en papel con como suenan ¿Vale? Vale En ese lenguaje escrito yo puedo utilizar dos vías que las tengo ahí muy claramente muy pequeñitas explicadas Una vía en la que yo leo grafema según su correspondencia con el fonema o sea yo sé leer casa porque hago C-A es K-S-A es A casa y cuando reconozco ese sonido es cuando leo la palabra y otro sistema de lectura que es basado en la palabra entera ¿Vale? el sistema de lectura que se basa en la palabra entera es más rápido pero requiere más tiempo ¿Recordáis eso? ¿Vale? Es lo que se llama la vía léxica la vía subléxica todo esto lo veremos Por último veremos aquellos pacientes que tienen dislexia que tienen incapacidad ¿Vale? o dificultades para leer ¿Vale? Pero empezamos para que no os aturdáis Vamos a hablar de la comunicación humana y en concreto vamos a hablar de cuando surge esa comunicación o cuando surge esa capacidad de lenguaje en la especie humana y vamos a hablar de dos tipos de lenguaje el lenguaje que es hablado y el lenguaje que es escrito Vamos a centrarnos en este en el lenguaje hablado ¿Vale? ¿Cuándo empezó a ser posible el lenguaje a mano en nosotros en los seres humanos como especias? Pues habían establecido que era en el Homo Hidens Hergensis ¿Por qué? Porque además de tener la capacidad cerebral ojo que ya tenían el Homo Horectis y el Homo Ladilis porque se empiezan a extender los hemisferios cerebrales y demás tiene una modificación morfológica que se transforma en aparato formado y que le permite emitir esos sonidos los homosáfios nosotros ya como especie ya tenemos un lenguaje muy establecido que puede referirse a otras situaciones reales figuradas podemos hablar de temas del futuro recordar temas del pasado y demás bien ¿Cuándo tiene el lenguaje? Aquí Segunda pregunta que voy a contestar ¿Existe un gen que controle el lenguaje? Chicos hay muchos genes el gen OXP2 el gen TNTNAP2 y el gen ¿Dónde está por aquí? APT2P2 ¿Vale? que si están afectados pueden presentar problemas en algunos de los aspectos del lenguaje hablado Bien pero no controlan el lenguaje hablado en su totalidad Estos genes se llaman genes de expresión temprana y tienen las siguientes características Se expresan tempranamente Se expresan en las mismas zonas del cerebro para que voy a mostrar esto de aquí y están involucradas en tareas iniciales para el correcto desarrollo del sistema nervioso Lo cual me quiere decir ojo que toda la conducta de hablar o de leer esté afectada por un único gen Una conducta muy compleja hay muchos pero en estos tipos de genes aquí si están afectados sí que hay afectación del lenguaje Bien Segunda pregunta que vamos a contestar ¿Dónde está localizado ese lenguaje? Bueno Lo sabéis ¿Dónde el hemisferio o qué? Izquierdo Izquierdo ¿Vale? Hay una predominancia del izquierdo con respecto al derecho Esa predominancia del izquierdo hace que yo tenga una serie de asimetrías que se llaman morfológicas que están relacionadas con el lenguaje Hay cambios estructurales en mi encéfalo que hace que esa función como es la del lenguaje esté en el hemisferio distinto Primera asimetría morfológica lo que se llama la petalia ¿Vale? ¿Y qué quiere decir? Que yo tengo un hemisferio desplazado sobre el otro En concreto el lóbulo frontal del hemisferio derecho triquitín sobresale con respecto al izquierdo Este lóbulo frontal del medio derecho está como hacia adelante y en contraposición el lóbulo occipital del izquierdo sobresale hacia atrás con respecto al derecho Señala petalia Esta petalia no está presente en el acimiento ni antes del primer año de vida Segunda asimetría morfológica la fisura lateral y la fisura del hemisferio es más larga y más horizontal en el hemisferio izquierdo Tercera asimetría morfológica lo que se llama esplanes temporales ¿Vale? El hemisferio temporal superior es mayor en el hemisferio izquierdo con el derecho Es que yo en el dibujo que tienen los lóbulos que ponen que el lóbulo frontal del hemisferio derecho Claro Si como está la figura Claro No Esto no lo veis muy bien Esto está como si yo ahora cojo mi encéfalo y hago así Vale Entonces tengo este lóbulo frontal derecho sobresale sobre el izquierdo y este lóbulo occipital izquierdo sobre el talón del derecho Es como si me Es como si tú me ves de frente y yo hago así como el enfermo Vale ¿Vale? ¿Y a qué le llamamos patrón de torsión de Yacolet? ¿A la fetal ya misma? Mira, no hay eso no enseña Sí que sale el libro Ay, pues ni idea Ya ni me acuerdo de él Sí Yo también Patrón de torsión de Yacolet Ni idea O sea Mira tú Ya lo olvidé O sea que Esto lo veo Lo veo con cal porque ya ni me acuerdo de él No, yo creo que es lo mismo pero que esto tiene dos modos de llamante porque dice que la fetalia sigue el patrón de torsión de Yacolet Ah Ya Son muchas cosas Vale Sigo Pues yo no me voy Asimetrías morfológicas Área de Broca ¿Dónde es la área de Broca más grande? Izquierdo El partículo arteriado Es un partículo arteriado Es una sustancia blanca que comunica la área de Broca como el área de Bernique ¿Vale? La arteriado en el pie izquierdo del 60% de la población Por último Las personas que tienen todos los órganos del cuerpo invertidos presentan invertidas como bien las fetalias ¿Vale? Esto como asimetrías morfológicas como diferencias de un hemisferio cerebral con respecto a otro con predominancia de la izquierda sobre el derecho Bien Estas asimetrías morfológicas ¿Vale? Se corresponden también con una serie de asimetrías funcionales Hay preferencia ¿De qué? del hemisferio o sea de lo que son las manos Hay preferencia de diestos sobre turbos ¿Vale? Hay mayor control de ese hemisferio izquierdo sobre las estructuras de la mano derecha para escribir sobre el izquierdo ¿Bien? ¿Esa preferencia del izquierdo sobre el derecho quiere decir que el derecho hace algo o no hace nada? Hace algo ¿Qué hace? Reconoce Bien Con respecto al lenguaje ¿Qué hace? La frecodia Muy bien O sea el derecho no es un número espectador pasivo está detrás de lo que son las funciones no lingüísticas por decirlo así ¿Vale? Es el que me hace que yo diferencie el sarcasmo que presente la capacidad de prosodia que yo cuando llego a un punto pare que cambie la entonación ¿Vale? Eso es lo que hace el hemisferio derecho la prosodia la pragmática y los aspectos paralingüísticos del lenguaje ¿Bien? ¿Bien tú? Sí, bien Perfecto Pues empezamos con las estructuras que estarían detrás de todo este control cerebral izquierdo pero que es el lenguaje ¿Vale? Vamos a centrarnos principalmente en los datos que provienen de aquellos pacientes que sufren una falsa una dificultad en leer que no está justificada ni por un especula anterior es que no le dan importancia a una sola zona sino que hablan como de estructuras de redes ¿Vale? Le dan importancia a lo mejor al área de Broca le dan importancia al área de Bernique a la zona al área de Broca al área de Bernique pero te dicen que actúan por decirlo así interconectados Datos que provienen en pacientes con afasia Afasia alteración básica de la producción de la comprasión del agua que está producida según la lesión cerebral Bien Y aquí los primeros estudios me hablan de dos tipos principales de afasia la que se llama una afasia de producción o afasia de Broca está producida porque la lesión será en esta parte de aquí parte inferior de la circunvolución frontal inferior izquierda que se corresponde con las áreas 44-45 de Broca ¿Vale? Los pacientes que tienen una lesión en esta salida de aquí ¿Vale? del hemisferio izquierdo le presentan una dificultad en esa producción del lenguaje el lenguaje es lento tiene dificultades en la articulación de las sílabas todas las historias y demás presentan anomia dificultades para encontrar el término concreto el nombre concreto y al gramaticalidad ¿Vale? Lo utilizan palabras funcionales conjunciones pronombres etc. Primera fase afasia de Broca Segundo tipo de afasia afasia de Bernique ¿Vale? Si la otra es de producción esta es de comprensión ¿Vale? y se produce por una lesión en esta zona de aquí parte del día posterior de la circunvolación temporal superior del hemisferio izquierdo o sea lo que se conoce tradicionalmente como el área de Bernique ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen lesionada? Que no tienen problemas en producir el lenguaje pero su lenguaje parece como que no les llega a ellos el mensaje de lo que están diciendo entonces no tiene sentido son verborrejos no tienen ningún problema en lo que es el tono del lenguaje o a lo mejor lo tienen un poquito lentecido ¿Vale? pero carentes de sentido ¿Bien? Vale Tercer tipo de afasia esta zona de comprensión en los libros estudios yo la tengo que unir con esta zona de producción eso lo hago principalmente a través del fascículo arqueado ¿Vale? ¿Qué pasa si yo lesiono ese fascículo arqueado que conecta una estructura con la otra? Lo que tengo es una afasia de tipo ¿Vale? de convolución la fluidez no está alterada pum 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 no encuentran las palabras y es consciente de sus errores por lo que ralentiza su discurso para no cometer fallos la comprensión está conservada y lo definitorio es la dificultad para repetir las palabras que han oído pero conserva ¿Vale? Iquiquiquiquiquiquiqui la comprensión de lo que ven estas dos últimas afasias la afasia transcortical sensitiva y la afasia transcortical adotora se basa en el que hay un centro donde yo acumulo los conceptos que utilizo para expresar un centro conceptual o de pensamiento ¿Vale? que no se corresponde con una estructura fija sino que es como una especie de área difusa ¿Vale? si lo que yo lesiono son la sustancia blanca que conecta ¿Vale? si lo que yo lesiono es la sustancia blanca ¿Dónde está? que conecta en esta región se conecta vale se fatiza la importancia de las vías de sustancia blanca que conecta en esta región en esta región originaria una frase transcortical sensorial una frase transcortical motora ¿Vale? si lo que yo lesiono son la sustancia blanca que tiene que recibir el estímulo auditivo y llevarlo al centro conceptual lo que tengo es una frase transcortical sensorial lo que recibo con los oídos no llega a ese centro de pensamiento si lo que yo lesiono es la sustancia blanca que va de ese centro de pensamiento a la conducción lo que tengo es una frase transcortical de tipo motora ¿Vale? no se pueden los que yo tengo pensado no lo puedo realizar con un déficit de conexión del área del pensamiento y del área de lo ¿Si? esto como primeros estudios que se centran en los pacientes que tienen una frase que tienen una lesión en una zona cerebral concreta bien las siguientes teorías que yo no os las pongo aquí que las tenéis bien desarrolladas se basan en que ya no es ¿Vale? una estructura en concreta sino que habla de muchas estructuras y de las conexiones que mantienen las estructuras entre sí ¿Vale? Dicen que la conexión entre las distintas estructuras que se encargan del lenguaje no se limitan solo al fascículo arqueado ¿Vale? que tienen más sustancia blanca que conectan la una con la otra no me distinguen ya tan clarísimamente en una área solo ocupada de la comprensión y en una área solo ocupada de la comprensión de la producción ¿Vale? me hablan más bien de una red más o menos extensa ¿Sí? Bien pues así resumido rápido y corriendo hablamos de lo que es la producción y la comprensión del lenguaje oral ahora nos vamos a centrar en la producción y la comprensión del lenguaje que se habla o que es de tipo escrito y nos vamos a centrar muy específicamente en el lenguaje que se llama transparente o regulares donde hay una correspondencia entre el código fonético y el grafema que yo tengo ahí ¿Vale? Hay otros lenguajes que son de tipo ideográficos donde los grafemas no se corresponden con los fonemas sino que representan conceptos como puede ser el lenguaje japonés o este y demás En nuestro caso hay una correspondencia y esa correspondencia es fonema grafema por eso se dice que es transparente o regular ¿Sí? Vale Lo que yo tengo en el papel lo que yo tengo a través de las palabras lo puedo leer de dos maneras posibles Si hago una lectura de tipo fonética ¿Vale? Identifico con los grafemas que me corresponden uno a uno ¿Bien? Es una lectura lenta porque hago la grafema pero me permite leer todo tipo de palabras aquellas que son verdad aquellas que son inventadas aquellas que son más o menos largas aquellas que son más o menos lentas ¿Qué pasa con el tipo de lectura que se llama lectura global? Lo que hago es identificar la palabra en su totalidad ¿Vale? Es muy rápida pero requiere que yo tenga antes un conocimiento previo de la lengua Cuando yo estoy aprendiendo a leer cuando los niños están aprendiendo a leer ¿Qué utilizan principalmente? Esta lectura de tipo fonética Cuando ya están aprendiendo las palabras se pasan a esta ¿Bien? Modelos que tratan de explicar como yo leo este modelo de aquí que es el modelo de la doble vía para lo que es cómo se produce la lectura en los adultos y el modelo del triángulo para lo que es cómo los niños aprenden la lectura a medida que van aprendiendo a leer toda esta historia y demás Me voy al segundo ¿Qué es lo que me dice el modelo del triángulo? Que los niños cuando empiezan a leer lo que tienen que hacer es poner en correspondencia el significado con el grafema con el fonema ¿Vale? Y esas tres grandes estructuras o los tres grandes conceptos de las puntuaciones ortográficas fonemas y semánticas mantienen relaciones ¿Vale? bidireccionales ¿Sí? Vale Modelo que trata de explicar cómo se produce el proceso de lectura en adultos Este modelo de aquí el modelo de la doble vía de Kohlf y Kohlf y me dice que yo puedo utilizar para leer o bien la vía subléxica o bien la vía léxica La vía subléxica es la que es responsable de la lectura fonética y se corresponde con una parte con unas estructuras más torsales La vía léxica se encarga de lo que era la lectura global de la totalidad de la palabra ¿Vale? Y utiliza una ruta ¿Vale? más del tráner que tenéis desarrollado en el tema ¿Vale? Hay estructuras que van por aquí y se van por aquí más ventrales ¿Vale? Estas dos vías vía gosal y vía ventral se corresponde con esta vía sublérxica y vía léxica ¿Sí? Venga pues seguimos avanzando ¿Vale? ¿Vale? Lesiones neurológicas pues igual que con lo que es con lo que son con las afasias también hubo evolución ¿Vale? Bernique habla lesiones en la región visual del cerebro Esner habla de el giro frontal izquierdo posterior Esta señora aquí Kuzman habla de una zona que produce ceguera para las palabras ¿Vale? De Yermín habla de un área de la forma visual de las palabras situada en el giro del hemisferio izquierdo lo que tal 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 no sé cuándo o sea los primeros estudios son donde se localiza el centro para leer van evolucionando y van cambiando zona a zona ¿Evolucionamos? ¿Neuroimagen y demás? ¿Qué me viene aquí ahora? Igual que pasa con el sistema oral se han propuesto dos sistemas que vienen en el proceso de la información que da origen a la lectura a la que estemos hablando de lo cual un sistema dorsal que sería un sistema un tipo homológico que se compone de estas reacciones de aquí de la lectura pirangular porque es un superior temporal acá acá y inferior a por frontal porque es un superior a la lectura dorsal área de broca ¿Vale? todo súper divertido lo tenéis que zapar como si no viese mañana ¿Vale? Es que no se aprende mejor Sistema ventral ¿No se aprende? Sistema ventral o ruta ortográfica ¿Qué es lo que nos estaría dentro de este sistema? Pues ahí se entretengo la área para la forma visual de las palabras el giro quichipón ¿Vale? ¿Es igual ¿Es el mismo que el giro angular de la misión izquierda? No esto es lo que decía este ¿Ah sí? Sí ¿Es el giro izquierdo? Sí izquierdo el giro angular de la misión izquierda ¿Es el mismo que el otro ¿No? Sí La zona sí O sea lo que es el área en la área de la forma visual para las palabras está localizada ahí el giro angular de la misión izquierda ¿Vale? Estas son por decirlo así las primeras teorías que tratan de localizar las estructuras que controlan la escritura Vamos evolucionando vamos evolucionando ¿Qué me dicen las técnicas de neuroimagen? ¿Qué hay? Un sistema dorsal para leer ¿Vale? Que se correspondería con el sistema fonológico con la lectura fonológica que vimos que se componen de estas estructuras Pim, 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 pim ¿Y qué hay? Otro sistema ventral para leer punto ortográfica central ¿Vale? Que se compone de estas estructuras aquí Entre ellas el giro por la forma izquierda o el área para la forma visual de las palabras ¡Bien! ¿Qué pasa si yo lesiono algo de esto? ¿Qué pasa si yo tengo problemas a la hora de adquirir el hábito de la lectura? Si se dice que tengo un A ¿Sabes qué es? Me envía en las fachas ¿Vale? Dislexia ¿Qué puede ser? Adquirida Si yo no tengo ningún problema a la hora de aprender el lenguaje y he llegado en algún momento ¡Pumba! presentos a decidir o que pueden ser ni las que yo trato de aprender a leer Deslexia Periférica o central Periférica se produce cuando existen problemas en la percepción de los signos lingüísticos o sea de las letras pueden llegar a provocar lo que se llama una alexia pura ¿Qué pasa con las dislexias que son centrales que afectan los procesos de conocimiento de las palabras no de las letras? ¿Sí? Esta dislexia central se divide a su mismo en dislexia fonológica dislexia superficial o dislexia profunda se afecta a esta y a esta ¿Vale? Dislexia fonológica pronuncia las palabras basadas en su forma no pueden pronunciar pseudopalabras y tienen problemas para pronunciar palabras que no son comunes y que son abstractas ¿Vale? Está acercada la vía sublexica dislexia superficial no recuerda la forma de las palabras como puede leer mediante el procedimiento fonético ¿Vale? Pueden pronunciar palabras conocidas irregulares y pseudopalabras que se ajustan a las reglas de pronunciación cuando hay correspondencia con el malgapel etcétera y demás tienen dislexia con las palabras irregulares dislexia afortunada se afecta los otros dos los semántos y los más conozcos ¿Vale? Daña las dos rutas el sel y pierdo ¿Vale? ¿Qué pasa con las dislexias de desarrollo? El tiquitri ¿Vale? Presenta una definición a los niños que tienen de la conciencia fonológica ¿Vale? Y aquí sí que hay evidencia de que hay ciertas estructuras cerebrales que o bien están hipoactivadas o bien están hiperactivadas en niños que presentan dislexias del desarrollo ¿Vale? ¿Cuáles son? Las ¿Qué nos dicen los estudios post-morte? Que hay una pérdida de la simetría del plano temporal que nos dice la resonancia magnética es estructural que hay alteraciones en el volumen del cerebro que disintinuye el volumen de la sustancia gris ¿Vale? Es decir, desvenso la girificación de la sustancia blanca incremento el tamaño del cuerpo calloso simetrías en el cerebro y conformación de la simetría del plano temporal ¿Vale? Estas diferencias de los estudios post-morte y de las resonancias magnéticas estructurales se observan en todos los lenguajes ¡Ojo! Pero también hay diferencias cuando yo hablo de las resonancias magnéticas funcionales ¿Vale? Cuando hablo de la activación cuando se tiene que producir el lenguaje Diferencias en la región de los altos del izquierdo Diferencias en la región de la región de la región de la región de la región y diferencias en el cielo interior frontal ¿Sí? ¡Tuy! Pues con esto terminamos ¿Cómo lo lleváis? Hay que estudiar mucho Hay que estudiar mucho Bueno, nadie dijo que fuese fácil ¿Vale? Chicos, con esto revisamos tema 5 y tema 6 ¿Vale? Lo dicho Os quedáis con el tema Lo estudiáis Que tenéis alguna duda sabéis que yo el viernes estoy aquí de 5 a 7 ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh